Música Encantado de conocerte, admirador tuyo, de toda la vida. Es un placer, estamos más de acá de Cortejala, ¿eh? Este año estamos preparando el disco nuevo, pero hemos reeditado el disco Míticos de Rebeldes, Rebeldes con Cosos, está en temas como Mescalina, Quieres una estrella, y digamos que esperamos que el repertorio sea del gusto al respetable. Música Muchos amigos que como están fuera de puente, se lo están perdiendo, o sea, vecinos, ya no te hablo solo de la vida de Leganés, sino que gente que podría haber venido desde Morata, desde Perales, desde incluso de La Mancha, pues, hijo mío, todo el mundo está estirando este puente, pero el que no haya venido, los amigos se lo van a contar y les van a matar de envidia. Música Aquí está el monstruo y el público de Leganés y los Reyes somos unos monstruos. Música 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 ¡Buenas noches, Leganés! Música 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 ese lugar, no me no hay preocupación, ahí no me brilla el sol. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Voy a hablaros de una chica que vive por aquí cerquita. No vamos a mencionar pueblos, no es Getafe, no, tampoco, no es legonés, pero esa chica es mía. Maestro. Y si ella fuera en pedatricio, sería su soldado, le daría un reino si no tuviera donde reinar. Sería la joya de su corona, yo soy cerca de sus ojos estar, compartiéndole el amor. Y la belleza de su majestad. Si eso hiciera un camelo, yo sería su cruzado, ella sería Gidebra y yo la celorular. Aunque hubiera de viajar, de un reino a otro por tierra o por mar, yo te haría de sus ojos el santo real. ¡Légates! Oh, mía, aunque nunca está a mi lado, no sé, mía, ella es mi ilusión. Oh, ella es mía, mía. Y si no fuera nada más que una miserable doncella, cada noche en su balcón sería su jula. Su cara como una estrella, no, no me cariña la luna a brillar, solo para sus oídos hay nada me encantan. Oh, mía, aunque nunca está a mi lado, noche y día, ella es mi ilusión. Oh, mía, aunque nunca está a mi lado, no, 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 no. Oh, mía, aunque nunca está a mi lado, noche y día, ella es mi ilusión. Oh, mía, 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 me basta con tenerla en mi corazón, nunca sabrá de mi amor. Oh, mía, 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 Oh, 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 oh Mamita sea la hora en que se me ocurrió Abandonar mi casa por una loca ilusión Y hace más de un año que busco mi ocasión Y aquí soy tan solo, un extraño de Nueva York Soy un extraño para esa home world Odio mi acento y mi religión Para los negros no soy mucho mejor, no, no Y aquí soy tan solo, un extraño de Nueva York ¿Dónde pasó? Ahí fue Oh, 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 oh ¿Dónde fue? Nueva York Un extraño de Nueva York Oh, 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 oh No tengo dinero, ni me nunca llegan Que huele a sangre de prostitución Y aunque hice en el suelo ratas en un balcón La vida es muy dura en las calles de Nueva York ¿Dónde pasó? En Nueva York ¿Dónde? ¿Dónde fue? 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 ¡Veces bien!